Buenas tardes para todos. Uruguay desde hace 11 años lleva adelante a través de distintas leyes el Sistema Nacional Integrado de Salud. Esta reforma sanitaria profunda que modificó la financiación del sistema, la gestión y el modo de atención significó un enorme avance para la salud de la población uruguaya. Quienes hayan transitado una reforma sanitaria saben que 11 años es un periodo muy corto de tiempo para una reforma de este tipo y que las reformas en los sistemas de salud son sumamente complejas, entre otras cosas por los importantes intereses a que se deben enfrentar. Cuando esta reforma se instaló, quienes se atendían en forma privada recibían tres veces más recursos desde el punto de vista económico que quienes se atendían en el sector público. En el momento actual, esa diferencia está a punto de ser igualada y todos los ciudadanos del país tienen derecho a la misma atención. Los trabajadores pagaban su cuota de afiliación independientemente de sus ingresos y de la constitución de su hogar. Hoy abonan entre un 4.5 y un 8% de sus ingresos dependiendo de su núcleo familiar y el seguro se mantiene cuando el trabajador se retira. Uruguay desde el punto de vista de su población está en una fase avanzada de transición demográfica con baja natalidad, con descenso significativo del embarazo adolescente, con una mortalidad infantil de 6.7 por mil, una esperanza de vida en nacer de 74 años para los varones y 80 años para las mujeres. La mortalidad materna es la segunda más baja de América. Al igual que los países desarrollados, son las enfermedades crónicas no transmisibles, cáncer, enfermedades cardiovasculares, diabetes y enfermedades respiratorias, las principales causas de morbimortalidad representando más del 60% de los fallecimientos. El Ministerio de Salud ha impulsado objetivos sanitarios para enfrentar estas patologías y los factores que contribuyen a ellas, tabaquismo, sedentarismo, obesidad, alimentación de baja calidad. Desde el año 2004, en que se firma el Convenio para el Combate al Tabaco, nuestro país ha sido, bajo la conducción del Presidente de la República, pionero en medidas para desincentivar el consumo de esta droga. Algunas cifras muestran lo correcto de estas medidas. En el año 2011, el 23.9% de los mayores de 15 años eran fumadores, en tanto que en el 2018 se redujo a 19%. Pero mejor aún, es que ha disminuido más en los más jóvenes, ya que de 24% de fumadores en el grupo de 15 a 24 años, este porcentaje descendió a 14%. Se han mostrado avances en el grupo de las enfermedades cardiovasculares y del cáncer. Así, por ejemplo, el cáncer de todos los sitios reunidos disminuyó entre 2010 y 2016, 4% en los hombres y 3% en las mujeres. La patología cardiovascular también ha mostrado mejoras. La isquemia cardíaca descendió de 53 a 38 por 100.000 habitantes entre 2005 y 2016, en tanto que la enfermedad cerebrovascular en ese mismo periodo disminuyó de 52 a 28 por 100.000 habitantes. Junto con estas cifras se han instalado en todo el país más de 3.500 cardiodesfibriladores y se han capacitado más de 100.000 personas en reanimación cardiopulmonar para una población de 3 millones y medio de habitantes. Tenemos aún muchos retos por delante en cuanto a enfrentar otros factores de riesgo. Hay un porcentaje elevado de personas con sobrepeso y obesidad, hipertensión arterial, sedentarismo, con subo excesivo de alcohol en el 9.5% de la población. Sobre ello se está trabajando. Se han instalado en todo el país 500 gimnasios al aire libre, hay campañas de promoción de la lactancia materna, pues está demostrado que esa práctica beneficia tanto al lactante en la vida del lactante y en la vida adulta y disminuye el riesgo de cáncer de mama. Se han desarrollado guías de alimentación para el niño, se han promulgado ley de merienda saludable para los centros educativos y guías de alimentación para la población adulta. En el año 2017 se promulgó una ley de salud mental que significa una modificación importante con respecto a la existente previamente, ley consensuada con la academia, con los usuarios y con los trabajadores. Pero lo más significativo es que la reforma sanitaria ha llevado a la posibilidad del acceso a todas las personas a los servicios de salud, alcanzando cobertura universal y mejorando la accesibilidad a una canasta amplia de prestaciones con un financiamiento con equidad. El sistema de salud en Uruguay fue una de las políticas que más aportó a la disminución de la desigualdad social. Sobre estas bases tenemos muchos desafíos, con la convicción de que la reforma sanitaria vino para quedarse y para seguir mejorando por el bien de la población. Muchas gracias.